Mixman Films News ¿Qué tal amigos de Mixman Films? Aquí les tenemos una cápsula especial. Recientemente, DJ Fox y Gerardo Calles estuvieron presentes en el EDC, teniendo una destacada participación. Tal fue el éxito que inmediatamente las diferentes antros de la Ciudad y Estado de México solicitaron sus servicios. Bajo la batuta y garantía de Josep, Gerardo Calles y Foxy llegaron al oriente de la Ciudad en el Estado de México y así se presentaron. La respuesta del público fue increíble, el lugar estaba lleno y DJ Foxy era la primera en poner como loca a la gente. Así, con una muy buena técnica, Foxy hacía su trabajo. Nos encontramos con Foxy, que también se presentó en el EDC con gran éxito. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy contenta, muchas gracias por la invitación y escuchar puro perreo. Hoy nos presentaste un set muy rico, la gente lo disfrutó. Muy, muy rico, muy bellacoso, todo lo que nos gusta a nosotros los bellacos. Aunque lleva poco tiempo dentro de la escena, DJ Foxy nos brindó un muy buen espectáculo. Oye, tu carrera va viento en popa. ¿Qué significa para ti estar vigente ahora con toda la gente? Pues, obviamente es un proyecto muy importante para mí. Me gusta mostrarles lo que yo hago, las canciones, las metas, todo. Estoy súper contenta. ¿Qué mensaje le darías a toda esta gente que te ha estado apoyando? Muchas, muchas gracias por todo el apoyo. Sí, obviamente estoy muy agradecida con Joseph. Muchas gracias, Joseph. Y pues nada, nos estaremos viendo en otros eventos. Felicidades y éxito. Muchas gracias. Los amo. Más adelante, tocó el turno a Gerardo Calles. Este señor ha evolucionado de manera sorprendente y la muestra se vio esta noche. Toda la banda bailó a ritmo de Calles, quien no los dejaba descansar. Así lucía el lugar, todos bien prendidos, disfrutando de la música de Gerardo Calles. Al final, nos regaló unas palabras y como siempre, agradeció el apoyo de toda la gente. Después de haberse presentado en el EDC con gran éxito, y hoy aquí en la zona oriente, ¿cómo estás, carnal? Bien, bien hermanito, aquí ya de visita, aquí en tu casa, echándole ganas, echándole galletas, y pues ya estamos aquí en la rumba. Un gran paso que has dado en el EDC, y aparte tu carrera sigue evolucionando día a día. Claro, hermano, como te lo dije hace mucho tiempo, seguimos echándole galletas, seguimos creciendo, y pues gracias a Dios ya llegamos a ese logro que tenía en mente, y lo estamos cumpliendo, bendito Dios. Sigues cumpliendo tu sueño día a día, gracias a Dios. Gracias a Dios, hermano, amén. Gracias a Dios ya llegamos a ese éxito de tocar en EDC, vamos por más, a echarle galletas, y pues a dar lo mejor siempre. Un mensaje a toda la banda que te sigue en las redes sociales, y que te siguen las fiestas. Pues que gracias, gracias por todo su apoyo, les agradezco bastante, saben que siempre le echo galleta para todos ustedes, vienen cosas grandes, confíen en mí, que siempre les voy a dar lo mejor. Así finalizó la participación de estos dos talentos, que de la mano de Josep, están haciendo cosas muy interesantes. Los felicitamos por representar a México en el EDC, y ojalá se sigan abriendo más puertas internacionales para todos nuestros talentos. Felicitamos a Josep por tal hazaña, y por seguir armando buenos eventos aquí en la Zona Oriente. Nosotros nos vemos muy pronto, así que hasta la próxima.